Bueno, muy bien, para empezar a hacer la cadeneta que después nos va a servir de base para todo el tejido vamos a comenzar por hacer un rulo con el hilo alrededor de la aguja una vez que tenemos este rulito, vamos a comenzar tomando la primera lazada y vamos a sacarlo por el edificio del rulito este va a ser nuestro primer nudo para comenzar la cadena luego vamos a ir haciendo sucesivas veces esta lazada con la aguja y vamos a ir pasando este hilo tomado desde la garganta de la aguja por los orificios de los puntos que me van quedando vamos a hacer uno más y ahí tenemos una cadeneta de 3 puntos cadena